Bienvenidos a su restaurante Costa Azul Mix. Venga con la familia y amigos a pasar un agradable momento aquí en Costa Azul Mix. En Costa Azul Mix sirven lo mejor de la comida mexicana, salvadoreña y mariscos. En Costa Azul Mix puedes celebrar cualquiera de sus eventos. Llame al número en pantalla para más información. Costa Azul Mix está ubicado en la ciudad de Banais. Visítelos o llámelos al número en pantalla para hacer su orden. Gracias por ver el video.